Pedro Pérez Pedro Pérez Pedro Pérez Pedro Pérez Métase donde se meta yo pinto mejor que usted Todo fue un compositor cuando hace una melodía Métase donde se meta usted me respeta a mi Métase donde se meta usted me respeta a mi Métase donde se meta usted me respeta a mi Métase donde se meta usted me respeta a mi